Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De igual manera, agradezco a nuestras autoridades universitarias y a la Universidad Ochoa de Chapingo la oportunidad de ser mi propio material didáctico de una hipótesis que planteamos hace dos años. Presentamos un trabajo con algunos compañeros docentes de la licenciatura en Derecho sobre las causas que dieron origen a la Constitución de 1917. Y en ella defendíamos la idea de que el artículo primero constitucional que establecía la independencia de México, pues no había sido reconocida por España. Imperio, que de alguna manera nos gobernó, gobernó la Nueva España por 300 años. Y ese reconocimiento fue hasta el Tratado de Santa María de Calatrava de 1836. Esa idea la volvimos a plantear en otro trabajo para fortalecer esta hipótesis. Pero regresando a lo que es el primer trabajo, también presentamos una propuesta, una hipótesis de comprobación en el corto plazo. Entonces, establecimos que en el 2024, más de una institución, más de un estudioso presentaría sus trabajos sobre lo que fue la Constitución de 1824. Y a raíz de ello, estamos en el mes de abril, y se va comprobando nuestra hipótesis. A principios de este año, el Instituto Balisario Domínguez, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicaron lo que fueron las actas del Constituyente de 1824. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró en el mes de marzo su coloquio sobre la Suprema Corte a 200 años. Y hoy, pues nosotros también vamos a participar, para efecto, de decir qué es lo que se dijo en la Constitución del 24 sobre el tema que nos ocupa, que es la cultura tomado de las ideas del maestro León Portilla. El objetivo de esta plática, en lo general, es reforzar una de las tres circunstancias que dieron vida al Coloquio Nacional de Filosofía y Pensamiento de los Pueblos Originarios por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perdón, por la Universidad Autónoma de Chapingo y el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Tecnológicas de la Agricultura Mundial en el 2016, es decir, la Cátedra Miguel León Portilla. En lo particular, explicar las causas geopolíticas del por qué no se institucionalizó en la Constitución del 24 la base cultural, es decir, los pueblos y comunidades originarios de México. En otras palabras, esta plática es la antítesis de lo que se ha dicho de buena manera de la Constitución del 24. Perdón por ser críticos, pero hay que ponerle nombre y apellido. Bien, este principio jurídico-político no es de autoría del que les hablan. no es autoría del proyecto de decreto en materia de pueblos y comunidades indígenas que el pasado 5 de febrero se presentó ante el Congreso de la Unión, ¿sí? a raíz del 107 aniversario de la actual Constitución. como tampoco es autoría del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a raíz de los acuerdos de San Andrés Larraiza, sino que encontramos el fundamento en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814. Es decir, la primera Constitución que tuvo México pero no entró en vigencia. Los sentimientos de la nación de Morelos. Es correcto. Los famosos sentimientos de la nación o también conocida como la Constitución de Apaxingán del 14. Y en esta Constitución pese a que no entró en vigencia sí encontramos elementos importantes que nos permiten cambiar el discurso de ciertas materias en el campo del derecho constitucional como la teoría general del Estado. ¿Me explico? Ahí aparece lo que es la famosa representación nacional. ¿Sí? Que la entendemos como la cultura y esa cultura es lo que tenemos como el México prehispánico. Y en ese contexto y en ese contexto surge el pensamiento filosófico de Miguel Leoportilla. él nos explica de por qué no la historia del México prehispánico forma parte de la historia universal. Y los libros que él leía lo llegó a leer a fines del siglo XVIII solo se medio tocaba lo que sucedió con la con el encuentro del viejo mundo con el nuevo mundo es decir las embarcaciones o los viajes de Hernán Cortés y es ahí donde el maestro Leoportilla dedica el tiempo a trabajar sobre él y en eso consisten sus obras esa es la cátedra que nos deja ¿Sí? Y es con ese escenario desde la época contemporánea que hace su proyecto de vida ¿Sí? Insistía en todos sus libros que tuvimos la oportunidad y sigamos teniendo la oportunidad de leer ya sea en los primeros capítulos o en los en los de vía de conclusión o en vía de conclusión hacía referencia a esa invitación a que debemos de trabajar por tener ese espacio o la participación en la historia universal porque así como se vio en el viejo mundo la prehistoria que fue el paleoético mesolítico y neuroético también se vio en el México prehispánico pero de diferente manera pero de que se vio se vio ¿Sí? Y desde el contexto en que nosotros lo estamos trabajando ahí están lo que es el famoso cuarto elemento de los estudiosos en la teoría general del estado no hablan los elementos del estado tradicionales manejan lo que es el territorio población y gobierno no se meten ni le anuncian la cultura pero con las ideas que nos deja el maestro León Portilla es como le agregamos el famoso cuarto elemento que es la cultura que te permite o permite diferenciar entre un estado y otro estado si no tuviéramos ese cuarto elemento luego entonces todos los estados porque tienen territorio población y gobierno son iguales y eso es lo que encontramos en el famoso decreto constitucional del 14 que pese a que no entró en vigencia si consideraba el cuarto elemento es la cultura su problema de la constitución del 14 es que no estaba alineada con los factores exógenos Inglaterra Estados Unidos esos serán los factores exógenos si que con todo respeto y lo digo con humildad de rigor si estaba sometida o si estaba sostenida la constitución del 24 tenía territorio población y gobierno y estaba bien con los factores exógenos pero no tenía cultura de ahí la hipótesis de que este trabajo es la antítesis de lo que se viene diciendo de la constitución del 24 a raíz de esos 200 años la cuestión de los pueblos y comunidades indígenas en México siguiendo al maestro León Portilla él lo manifiesta se empieza a hacer el trabajo científico a partir sí a partir él lo dijo en la época contemporánea y a raíz de eso sí en la época contemporánea del siglo del siglo 20 y ahí eso podemos hacer una línea divisoria entre lo que nos deja como cátedra el maestro León Portilla como también nos abre el otro lado a raíz de la recomendación que nos hace en uno de sus libros que para este siglo 21 tenemos que hacer nuestra aportación ¿sí? y lo que ya se dijo de la mitad del siglo 20 para atrás se dijo muy bien y muestra ayer que tenemos una cátedra que los que y si queremos caminar por ese sendero pues a lo mejor los resultados van a ser los mismos y no le estaríamos aportando nada a este a esta encomienda que nos dejaron entonces nos toca mirar hacia adelante ¿y qué tenemos hacia adelante? pues tenemos varios movimientos ¿sí? varios movimientos que para el caso de México desembocan en dos reformas constitucionales una del 92 y otra en el 2001 en el la reforma del 92 se dijo en el discurso oficial que es a raíz de los 500 años del encuentro entre las dos culturas y la reforma del 2001 se nos ha dicho que ha sido a consecuencia del movimiento del ejército zapatista con los acuerdos de San Andrés Larraiza y los que se sumaron ¿sí? en el primera reforma que es para el artículo cuarto es el reconocimiento en la reforma del 2001 son considerados los pueblos comunes indígenas como sujetos públicos cuando la propuesta original era lo que ahora está estableciendo la reforma del 2024 ser considerados como sujetos de derecho público sujetos de derecho público pero no nos quedamos con ello al analizar en un primer momento la cuestión exterior resulta que el concepto de pueblos y comunidades de pueblos y comunidades indígenas el concepto es tomado del acuerdo o del convenio 169 168 169 de la organización internacional del trabajo y rastreando el origen de este convenio nos lleva a otro convenio que fue el 107 suscrito en 1957 y todavía rastreamos ese el origen de ese acuerdo y resulta que recae o tiene su origen en un congreso internacional en materia indígena en México en los años hoy o platicar sobre ello en este momento nos saldríamos de contexto porque el tiempo no me da para para ello pero ya en el contexto interno en el contexto nacional al comparar las dos reformas resulta que la reforma del 92 quedó en el artículo cuarto y la reforma del 2001 del artículo cuarto transitó al artículo segundo como dicen por ahí todo cambió para quedar igual y ¿por qué quedó igual? a lo mejor porque obedece a una agenda globalista pero eso es tema para otro estudio y lo que está estableciendo ahorita el proyecto de decreto del 2024 escasamente en un mes que fue presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resulta que en este momento no está o no ha sido considerado en sesión ordinaria o extraordinaria ante este panorama ¿qué nos queda? que este es nuestro proyecto nuestra aportación desde el punto de vista de la realidad que es lo que tenemos vigente en el artículo segundo de la reforma del 2001 en donde se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas pero cede la potestad a los estados y los estados una vez alineados más o menos en el 2020 todos sobre lo mismo estableciendo la constitución resulta que tenemos un derecho constitucional local indígena y los responsables o los que van a dirigir esta política son los municipios y es ahí donde viene nuestra aportación si el municipio en términos del artículo 115 es la organización política por qué no decir que también es la organización cultural de la nación muchas gracias